Impactante número trae el parte recogido por el Ministerio de Salud en Brasil. 4.195 fallecimientos, lo cual establece como el récord en dicho país. Asciende la cantidad de víctimas ya por la pandemia a 336.947. Repetimos el número, 4.195 muertos. Recuerden la cantidad de casos en nuestro país, 20.870. Aquí hablamos de fallecimientos, más de 4.000. Se registraron en las últimas 24 horas 537 muertes en toda la República Argentina. Más de 500 casos por día. Hay que pensar un poco en esos números. En dos días tenemos casi 1.100 muertos. La proporción de población entre un país, Argentina y otro país, Brasil, es de 5 a 1. 20.000 personas contagiadas en Argentina representan 100.000 personas contagiadas en Brasil. Y son datos que aquí se vio solamente un día. Y cuando estaba en el pico de la pandemia, en la segunda ola. Esto no quiere decir que Brasil está saliendo. Es probable que se esté manteniendo. Pero pueden servir algunos ejemplos para ver lo que pueda venir en Argentina, aprender con los errores de Brasil y tratar de que el impacto en Argentina no sea tan grande. En la primera ola era Manaos, bajó, Brasil explota, Argentina se burlaba, el gobierno, de lo que pasaba en Brasil. La culpa era de Bolsonaro. Bolsonaro equiparó y fue más arriba inclusive en las estadísticas. Contagiados por millón de habitantes y fallecidos por millón de habitantes no mienten el indicador. Con lo cual el secreto está. Oxígeno, acá faltó. Faltó. Camas de terapia intensiva, faltó. Y vacunas que ahora están mejorando mucho, pero que al principio estuvo lento. 1.320 fallecidos por cada millón de habitantes. La tasa de mortalidad argentina es una de las más altas de América. El país no deja de batir récords de muertes y contagios por COVID-19. La provincia más afectada es Buenos Aires, la más poblada. Especialmente la región metropolitana, donde se ha detectado la mayor velocidad de propagación de infecciones en las últimas tres semanas. ...tenían delante de sí un informe con una cantidad de cifras y la conclusión era es que si las cosas seguían así, el sistema sanitario argentino iba a un inminente colapso. Algo pasó entre ese informe del viernes pasado y la decisión de hoy del gobierno argentino de mantener por 21 días más algo que los propios asesores del gobierno decían hace 15 días que eran restricciones cosméticas. Entonces, el informe de hace una semana hablaba de un inminente colapso. Los especialistas que asesoran al gobierno le habían dicho hace 15 días son restricciones cosméticas, seguramente va a haber que tomar restricciones mayores. Una semana después, cuando tenían que tomar restricciones mayores, el gobierno decidió no, hacer repetir las restricciones de los últimos 15 días. Es verdad que los casos bajaron, bajaron un poquito. Es verdad que bajaron también algunos indicadores, pero no da para tanto. Es más, cuando uno compara las cifras de la Argentina con las cifras de Brasil, Brasil, el caso que es estudiado por Organización Mundial de la Salud como un peligro para la humanidad, hubo un reservorio de cepas. Brasil, el caso que ha generado el horror de todos los últimos, de estos últimos meses, de toda la humanidad por el desmanejo de la pandemia. Brasil, en lugar de los 4.000 muertos por día. Si uno compara las cifras de la Argentina con las de Brasil, ¿cómo se las tiene que comparar? Es decir, en términos proporcionales, los resultados son inquietantes. Les adelanto. De los tres indicadores más preocupantes que hay de la pandemia, en dos de esos indicadores, Argentina ya superó a Brasil. Lo que van a ver esta noche en este editorial, en GPS, son cifras de World in Data. Es una página web que busca cifras oficiales y las pone a disposición de cualquiera. Cuando uno se toma el trabajo de comparar estos datos, surgen estas cosas. Primero, casos diarios de COVID por millón de habitantes. Argentina y Brasil. Insisto, por millón de habitantes. Brasil es un país de 200 millones de habitantes que tiene, claro, cuando uno ve, dice, bueno, son 4.000 muertes por día, son miles y miles de casos por día. Bueno, para compararlo, lo hicimos cada 100.000 habitantes, que es como se debe hacer para que haya una noción de proporcionalidad. Vean las curvas. Esto es el año 2021, ¿eh? 2021. No el 2020. 2021. En este caso, por millón de habitantes, no cada 100.000. O sea, a veces se hace cada 100.000, a veces se hace cada millón. En este caso, son cifras tomadas por millón de habitantes. Lo mismo, acá las curvas van paralelas. ¿Sí? Esto es lo mismo que pasó en Brasil, pasó en la Argentina. Las fiestas. La Argentina, después de las fiestas, intentó algunas restricciones. Los casos empezaron a caer, a caer, a caer, hasta marzo, que ahí arranca la curva. ¿Qué pasó en Brasil? Los casos no cayeron. Después de las fiestas, se mantuvieron. Bajaron un poco, volvieron a subir, bajaron un poco. Pero fíjense que acá algo pasa. Se desata acá. Todo esto es el festival de lo que nosotros vinimos contando durante el verano. Y decíamos, la segunda ola en Brasil. Acá la segunda ola no llegó a la Argentina. La segunda ola en Brasil, con la cepa de Manaus y la cepa de Río de Janeiro. La segunda ola no llegó a la Argentina. Llegó la segunda ola y vean lo que pasa. Ahora, se cruza la curva. Argentina cruza la curva de Brasil. Solamente acá había tocado en un momento dado, después de las fiestas, la curva de Brasil. Acá no solo cruza la curva, sino que vean la diferencia. Este es el estallido de casos de la segunda ola de la Argentina, que supera ampliamente la curva exponencial que tuvo Brasil. Brasil tuvo su curva exponencial de la segunda ola en un momento dado. Después se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo y está en este punto hoy. Tampoco es que Brasil está para destapar champaña. Pero vean lo que fue la Argentina. Vean cómo creció la ola. Y hoy, en casos diarios por millón de habitantes, Argentina está peor que Brasil. Este es el primer dato. Vamos a ver la segunda placa. La segunda placa es el famoso R, este que le gusta tanto al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El R, es la tasa de reproductibilidad. ¿Cómo se reproduce el virus? Lo mismo. En un momento dado, la Argentina estaba en 1.2, Brasil estaba en 1. Después, Brasil le va ganando a Argentina. Cuando arranca, otra vez, arranca la segunda ola, la curva de reproductibilidad de la Argentina es mucho más alta. Acá está lo que dice el gobierno. Bajó la tasa de reproductibilidad. Efectivamente, bajó un poquito después de las restricciones cosméticas de las que hablaban los propios especialistas del gobierno. Bajó acá, en estos últimos 15 días. Bajó un poquito, pero no es que bajó como para tapar champaña. Sigue siendo alta. Y en Brasil también sigue siendo alta, pero en la Argentina es más que Brasil. O sea, la tasa de reproducción en Brasil, la cuna de la cepa Manaos, la cuna de la cepa Río de Janeiro, tan contagiosa, es inferior a la que hay en Argentina. Dos índices peores que en Brasil. Vamos al tercero. Este es el de las muertes diarias por millón de habitantes. Muertes diarias por millón de habitantes. Las curvas iban paralelas. Insisto, año 2021, las curvas iban más o menos paralelas. Argentina un poco por abajo. Acá se le acerca. Tiene un estallido de muertes cada millón de habitantes. Siguen las curvas más o menos paralelas hasta que en Brasil arranca la segunda ola. Tengan en cuenta que la cantidad de muertes por millón de habitantes va con una demora. O sea, los casos que se contagian hoy se convierten en muertes en 15 días, en 20 días. El año pasado era en un mes. En este caso es cada menos tiempo porque estas cepas atacan y cuando matan, matan más rápido. Bueno, la cantidad de muertes se dispara en Brasil. Insisto, está el análisis proporcional. No hablamos de los muertos puros, sino de los muertos cada millón de habitantes. Vean hasta dónde llega. Efectivamente, los muertos en Brasil están altos. Pero vean qué pasa. Ya le dijimos que la segunda ola en Argentina llega después que Brasil. Vean cuándo llega la segunda ola en Brasil. Vean cómo se dispara en la Argentina. O sea, se dispara proporcionalmente, igual que en Brasil. Si uno mira, dice, bueno, acá, mirá, la segunda ola desató las muertes de manera proporcional. Ahora bien, los casos, ese pico de casos de 29.000, 27.000, 25.000, seguramente va a hacer que la tasa de muertes siga subiendo. Porque la tasa de muertes en la Argentina, que estaba en 500, puede volver a subir, como estuvo, volvió a subir un poquito en Brasil. O sea, que de los tres principales indicadores de comparación entre Brasil y la Argentina, en dos, la Argentina, al día de hoy, está peor. Aún con las restricciones que tomaron hace los últimos 15 días, ¿hay para pensar que haciendo lo mismo los casos van a caer mucho más? No, pueden caer un poquito más. Puede que caigan. Pero las muertes, como vienen con demora, posiblemente sigan subiendo. Aquí viene toda esta introducción. A que cuando uno ve que el gobierno nacional sabe que hay un inminente colapso en puertas, porque las camas de terapia intensiva siguen batiendo récord todos los días. Sin embargo, no toma medidas drásticas. Dice, bueno, más de lo mismo. Más de lo mismo y a lo sumo mandamos el denigual Congreso para que los gobernadores y la ciudad de Buenos Aires sejen de romper los huevos y entonces tengan que acatar lo que ahora es ley y no es solamente un decreto. ¿El gobierno sabe lo que está pasando? Y sí. Pero a diferencia del retrato que diseña la oposición, lo que uno tiene que ver es que este es un gobierno débil. Es más, yo le diría que es un gobierno en el que nadie le da pelota. O cada vez le dan menos pelota. Los gobernadores le dan muy poca pelota. No solamente está el caso de la ciudad de Buenos Aires, que dicen, no, ¿sabe qué? Ustedes quieren cortar las clases y nosotros mantenemos las clases presenciales. Sacaron de Nehul, nos fuimos a la corte. Y además hicimos forum shopping. Hicimos un fallo a medida que nos sacó una Cámara Contencioso Administrativo y hoy, enseguida les vamos a contar los detalles, acaba de salir otro fallo insólito de la Cámara del Crimen. La Cámara que tiene que ocuparse de los asesinatos le cae un habeas corpus. A ver, yo no soy abogado, hasta yo sé que el habeas corpus es federal. Sin embargo, la Cámara del Crimen se expide sobre un habeas corpus, algo que es competencia de la justicia federal. Se expide largamente, le dice al gobierno, esto es inconstitucional, esto, saquen una ley en 15 días, la Cámara del Crimen de la ciudad. Y al final dice, no, ¿sabe qué? Somos incompetentes. Entonces, si son incompetentes, ¿para qué hablan? ¿Para qué se expiden? ¿Para qué opinan? Porque alguien les pidió opinión, entonces la Cámara del Crimen opina contra el gobierno, saca otro fallo contra el gobierno, pero al final dice, no, pero no es nuestra jurisdicción, somos incompetentes. Entonces, ¿para qué hablan? Incomprensible. Quiero decir, insisto, este es un gobierno al que se le cagan de risa. Córdoba, Córdoba tiene un estallido de casos. Sin embargo, Córdoba ni siquiera restringió demasiado la circulación y los locales siguen abiertos hasta las 24. Y la presencialidad en la clase ahí sigue igual. Entonces, la verdad que no importa. Todo el país, cuando uno ve y se hace el desglose y compara ciudades con ciudades, no se puede comparar ciudades de Argentina y de Brasil, se puede hacer, pero no sería serio. Pero cuando uno mantiene estas comparaciones proporcionales y ve que la Argentina hoy en tres de los indicadores fundamentales, en dos está peor que Brasil, la verdad que no se entiende como hay distrito que dice, no, ¿sabe qué? Vamos a mantener, no le vamos a dar bola al gobierno. Y el gobierno tampoco se anima a decir la verdad. Esta es la otra cosa. Pareciera que todos están en modo campaña electoral y nadie quiere dar malas noticias. Yo no sé quién habrá sido el coach que ha instalado esta cosa de que no hay que pegarse con las malas noticias y que no hay que dar malas noticias porque esto te afecta la performance, te afecta la imagen, queda mal. Entonces, vieron que cuando el presidente tiene que dar una mala noticia, lo manda el jefe de gabinete, lo manda Santiago Cafiero, o cuando saca un decreto, cuando tiene que dar una mala noticia, sacan un decreto y ponen un poco la cara. Y cada vez que pone la cara también le sale mal. Entonces, ahí sí estamos en una situación un poco delirante por la cual nadie quiere tomar las medidas antipáticas que la pandemia exige. Y es así. En Alemania, esto, a ver, le está pasando a todos los gobernantes del mundo, también le pasó a Angela Merkel, digo, en Alemania, que después quiso meter un cierre drástico en Pascua porque se le venían los contagios y después dijo, ¿saben qué? Retrocedo. Pero, ¿qué fue lo que hizo Angela Merkel? Lo que quiere hacer Alberto ahora. Mandó y logró del Parlamento una ley que le permite aplicar las restricciones con algunos parámetros sanitarios. El gobierno lo que quiere es que el DNU, que está por salir, que este que va a poner diferentes medidas y diferentes números para saber si una región o una ciudad está en riesgo sanitario o una provincia está en riesgo sanitario, se convierta en ley. De modo tal que si un gobernador prefiere ignorar lo que dice una ley, estará violando la ley. Pero esto no va a eximir de la judicialización. Entonces, por más que sea un DNU, sea una ley, alguien se va a presentar a un tribunal y va a decir que es inconstitucional. Y después párrafo aparte para los tribunales, muchachos, porque la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, si nosotros somos competentes. El procurador, Eduardo Casal, un tipo que acaban de denunciar por un enriquecimiento ilícito, y no es que la denuncia lo denunciaron así nomás. El tipo, mientras era procurador en los tiempos de Macri, ahorraba 8.300 dólares por mes, mucho más que su sueldo. Y no se entiende de dónde salía. Esto fue, contó el diputado Rolfo Tailead, ayer en una reunión de la comisión que hace el seguimiento del Ministerio Público Fiscal y hasta lo decambiemos, se quedaron estupefactos. Después le vamos a los números del enriquecimiento de Casal. O sea, el procurador interino Casal, que en algún momento va a tener que ir a dar a la justicia explicaciones sobre su enriquecimiento ilícito. Es más, fue tan asqueroso, fue tan sorprendente. El enriquecimiento del fiscal Casal en sus declaraciones juradas, no les estamos diciendo nada, declaración jurada 2016 contra 2019, que él se autodenunció y va a ir a la justicia a tener que dar explicaciones. Ese procurador, que ni siquiera es el titular, que es interino, se cagó en el gobierno y le sacó un decreto diciendo, ¿sabe qué? El DNU es inconstitucional. Entonces, acá está el procurador Casal. A este, que no saben ya cómo hacer para tirarlo por la ventana, porque se agarra a su asiento, para el cual no fue votado ni elegido y se agarra como si él fuera un prócer de la República Argentina. Otro, otro que va a tener que dar explicaciones por enriquecimiento ilícito, porque logró la maravilla de tener, por ahí tengo los números, pero igual se los vamos a dar enseguida en GPS, tenía tres casas y tres años después tenía 11 propiedades. Tenía 135 mil dólares y tres años después tenía 435 mil dólares en efectivo. Eso sin contar la cantidad de acciones y encima acciones de empresas en las cuales él nunca se excusó de intervenir e incluso removió al fiscal que controlaba el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, o sea, el Fondo de los Jubilados de la ANSES, que tiene participación en un montón de empresas, lo sacó, él era el jefe porque era el procurador, lo sacó de ahí al fiscal de Bedia y intervino en cantidad de fallos que tenían que ver con empresas de las cuales él era tenedor de acciones. Este señor se cagó en el gobierno y dijo, no, ¿sabe qué? El DNU es inconstitucional. Este es el problema con el gobierno hoy por hoy. La oposición lo intenta pintar como un gobierno casi tiránico, una infectadura, y la verdad que es un gobierno débil, al cual no le dan pelota a los tribunales, al cual seguramente la Corte le va a sacar un fallo en contra y que anda implorando ahora que por favor medidas como las que se toman en todo el mundo para frenar los contagios se conviertan en ley a ver si alguien le da pelota. Así de dramática es la cuestión y bienvenidos. Esto es GPS. Todos los detalles de los DNU, las restricciones y todo esto, tenemos nuevo ministro de transporte. Se conoce el nombre del sucesor de Mario Meoni. La semana pasada, lamentablemente, mientras estábamos al aire en un accidente de tránsito, fallece el ministro de transporte Mario Meoni, un hombre del Frente Renovado. Bueno, el espacio, el Ministerio de Transporte queda en manos de alguien del Frente Renovador, se llama Alexis Guerrera, fue intendente de General Pinto. Igual que Meoni, tres veces fue intendente de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Arrancó siendo un intendente muy joven, 12 años después, ya es este señor, que era el presidente de Trenes Argentinos. Néstor Espósito, buenas noches. ¿Qué más se sabe de este hombre? Básicamente, que es un hombre que proviene del riñón de Massa, que el Ministerio de Transporte estaba reservado dentro de la coalición del Frente para Todos, básicamente para el Frente Renovador, que Massa fue quien lo impulsó, es un hombre de su confianza. Era un hombre que además tenía relación con Meoni, era el que trabajaban juntos, pero sí tenían una sintonía política e ideológica, y también habían transitado buena parte de la gestión de Meoni juntos. Es el hombre elegido, Alberto Fernández lo conoció en las últimas horas, tenía con él una relación indirecta de cualquier político. Lo conoció, conversó con él, y lo eligió entre tres opciones diferentes. Una de ellas era una mujer, terminó inclinándose por él, porque fue el hombre que considera... Titular de ferrocarriles argentinos, además, y por eso es importante, porque justamente lo que decíamos el viernes pasado, cuando fallece Meoni, decíamos en el momento en el cual el gobierno está intentando ver cómo hace para bajar la circulación, para que los trenes vayan con menos gente. Bueno, es el título del ferrocarriles argentino, se supone que conoce bien el mundo del transporte, que es la urgencia ahora. El gobierno tiene dos urgencias. Una era, sigue siendo, cómo bajar la cantidad de gente que entra y sale de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo tiene que hacer en colaboración con la Fuerza de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires y las fuerzas federales, pero también depende de los ferrocarriles sobre todo, y también de los colectivos, los permisos y todo eso. Pero la otra urgencia quedó postergada esta semana, cuando el ministro interino de Transporte, Gabriel Catópolis, la obra pública que estaba a cargo de transporte, firmó la prórroga porque además vencía el contrato de la hidrovía. A ver, nosotros acá en la ciudad no nos enteramos de nada, pero la hidrovía es la autopista del agua por donde salen la mayor parte de las exportaciones de la Argentina. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Bueno, si se estatiza, si no se estatiza, si se arma un consorcio, cómo se va a explotar, pero también la importancia de quién va a estar a cargo del dragado del río Paraná para que salgan las exportaciones argentinas y de Paraguay y de Bolivia y de una parte de Brasil salgan rumbo a los mercados. ¿Qué está discutiéndose? Bueno, por ahora se prorrogó el contrato, tres meses más, o sea, nada en lo que son estos contratos, nada. Pero la cuestión está en que necesitan sacar, el gobierno está pensando en sacar a la empresa de los romeros, una empresa vinculada al fonsinismo, que producto del pacto de olivos había quedado en el balizamiento de la hidrovía, pero los romeros terminaron haciéndose los arrepentidos, en la famosa causa de los cuadernos de Bonadio, terminaron diciendo que ellos le pagaban a Cristina, y claro, no se dieron cuenta que ahora Cristina es una señora que está de vicepresidenta, imagínense la gracia que le causa. Bueno, finalmente, ¿cómo va a quedar eso? Por ahora hay una prórroga con la empresa belga que hace el dragado de la hidrovía, que se llama Yandenul, y están viendo cómo sacarse de encima a los romeros, pero eso va a ser dentro de tres meses. La principal, la posibilidad, es que le den el balizamiento al sindicato. El sindicato de dragado y balizamiento es una de las posibilidades, o que se haga cargo el Estado a través de alguna empresa que se haga cargo del balizamiento, del dragado, no hay manera porque esas máquinas son muy especiales. Vamos a volver a la cuestión de los contagios, y vamos a volver a la cuestión de esto que les decía yo en la editorial, lo del gobierno, la verdad que mucha bola no le da nadie. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. Vamos a mantener la presencialidad todos los días, como hasta hoy. Lamentablemente, en estas zonas de alarma, se trata de una medida necesaria para reducir la circulación. Estas decisiones las tomamos en base a tres criterios. Primero, obviamente, y el más importante, el criterio pedagógico. Para nosotros, la primera prioridad es cuidar la salud y la vida. La educación es un tema prioritario. Solo se dictan clases a distancia allí donde la pandemia lo exige. En el caso de la escuela secundaria, van a tener presencialidad, pero de manera bimodal, alternando entre clases virtuales y clases presenciales. Las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia. Cuidar la salud y cuidar el bienestar integral de cada uno es responsabilidad de todos. La información es urgente porque se conoció, recién yo se los adelantaba en el editorial, pero se conoció un fallo de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires que dice que el DNU del Gobierno Nacional, que impide la circulación, no habla de las clases, habla de la circulación, es inconstitucional. Pero entonces yo dije, che, pero esto era a propósito de Navias Corpus. Ahí está el fallo, por si no me creen, muchachos. Dice, pero el Navias Corpus no es una cuestión de competencia federal. Néstor Espósito, ¿qué es esto? Este es un fallo de la Cámara del Crimen de la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, que es el tribunal, como bien decías, que se encarga de revisar los homicidios, los robos y demás. Le presentaron un Navias Corpus, un dirigente vinculado con la oposición, Abel Fratámico, le planteó un Navias Corpus diciendo que estaban restringiendo las libertades personales por esta prohibición de circular entre las 0 y las 6, luego extendido hasta las 20 y las 6. En ese contexto, el tribunal lo que dice es, no se puede seguir gobernando por DNU. Basta con los DNU. Se pudieron aceptar... ¿Y a cuento de qué? Se pudieron aceptar los DNU cuando estalló la pandemia, porque fue una situación sorpresiva, no estaba sesionando el Congreso. Entonces, ahí lo podíamos aceptar. Ahora... A ver, pero igual aclaremos que una Cámara no es un panel de televisión, muchachos. Un juez tiene que opinar de lo que le compete, ¿o no? Sí, pero además es mucho peor todavía, porque no solo opina sobre este tema, sino que además le dice, DNU basta. Esto tiene que salir por ley. La ley tiene que tener una cláusula gatillo, para que, por ejemplo, cuando se disparan los casos, más de un determinado número, entonces hay que tomar determinadas medidas. Esto tiene que salir por ley para evitar los DNU, y además exhorto al presidente y al Congreso que lo hagan en el término de 15 días. Es decir, el tribunal resuelve en cuánto tiempo el Congreso tiene que sesionar, debatir y aprobar una ley, y además le dice al gobierno que tiene que aprobarla. Y contame el final. Ese es el final. No, no, que se declaran incompetentes. Ah, sí, se declaran incompetentes porque el cuestionamiento tiene que ver con una organización no gubernamental y con gente individual, con personas individuales que decían, yo quiero circular después de las 12 de la noche. Entonces lo que dicen es que esto no es materia de ese tribunal. ¿El habeas corpus no es jurisdicción federal? Sí, pero lo que me pregunto primero que nada es cuánto van a tardar en hacerle una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Pero, eh... A ver, perdón. ¿El habeas corpus tiene que presentarse? No, está bien, se presenta en sede penal. ¿No es que los habeas corpus de los desaparecidos no iban a la justicia federal? No, en sede penal no existía, en esa época no existía. Ah. El contencioso, decís, el contencioso administrativo federal se creó mucho tiempo después. Ah, o sea que después de la reforma. Claro, no, esto era sede penal. Lo lógico igual es que se planteen en sede penal también. ¿Y el habeas corpus por qué? El habeas corpus puede tener distintos motivos. No, si acá no hay un desaparecido. Ese al que hacía referencia tenía que ver con justamente para saber a disposición de quién. Por ahí una persona justamente la detiene. ¿Hay algún desaparecido en el transporte? El habeas corpus se presenta cuando te restringen la libertad personal. Si, por ejemplo, arbitrariamente a vos no te dejan salir de la puerta del canal para afuera, vos presentás un habeas corpus, ese señor no me dejan salir y viene un juez y te dice, salga, graña, salga. Bueno, en este caso lo que decían es que la restricción de circulación nocturna era un avasallamiento sobre la libertad personal. El propio fallo dice que esa medida, que es parte de un DNU que está mal, que esa medida es razonable. Dice, no es irrazonable para contener la hora de contagio. ¿Y no es que eso se declaran incompetentes al final? Sí. Bueno, lo que pasa es, pero espera, nuestros códigos procesales establecen que cualquier juez resuelve una medida cautelar. Lo que corresponde en realidad es que resuelvan la medida cautelar y después se expidan sobre la competencia. Eso es lo que establecen nuestros códigos procesales, o sea, hasta ahí estamos bien. A ver si se entiende... Digo, más allá de lo que resuelvan, pero es correcto que resuelvan una medida cautelar que se supone urgente y después sí se expidan sobre su competencia. A ver si se entiende la locura. La acción pide que el DNU sea declarado inconstitucional. El tribunal no lo declara inconstitucional, pero dice, no pueden seguir gobernando por DNU. Opina. Opina. ¿Pero por qué la Cámara del Crimen opina sobre cuestiones políticas? Esto es lo que no entiendo, no es un tribunal constitucional. Porque eso es lo que le llevaron. Eso es lo que le llevaron, no tiene que pronunciarse sobre lo que le lleva. No, no, está bien. El juzgado siempre tiene que expedirse sobre la cuestión que le lleva, en este caso, quien plantea el habeas corpus. El juzgado tiene que expedirse para concederte o rechazarte lo que estás pidiendo, pero se tiene que expedir de un modo u otro. Es muy raro, muchachos. Sí, el fallo es contradictorio, es autocontradictorio, y está sujeto no solo a polémicas, sino también a una apelación que yo imagino que el lunes próximo... Sí, y yo insisto, también... Estos laberintos judiciales aburren, porque mientras tanto, es esto que yo les mostré, digo, los números de evolución de la pandemia no son para festejar, y parece que nadie se anima a dar la mala noticia. Es decir, muchachos, no hay mucho para festejar. En el dictamen de Casal que mencionabas recién, Casal dice que no está aprobado, que la mayor circulación dispare los contagios. Otro. No está aprobado. No. Doctor. No, no, quedé atónito con lo que decía. No, no, la verdad que no, yo ya no lo puedo creer. Bueno, pero a ver, ¿por qué no vamos a imaginar que el procurador Casal hace magia, se hace magia con las finanzas y en tres años se ganó 430 mil dólares con un sueldo del Estado? El procurador nos va a empezar a dar clases de epidemiología, estamos en el horno. Jorge Rechir, buenas noches. ¿Qué tal? Rolando, ¿cómo estás? ¿No vamos a pelear hoy? No, yo ya ni me peleo, no me peleo. Te gano tan fácil que mira, ya ni me peleo. Esto de la justicia es el Estado colonial. Cuando vos ganas las elecciones, te entregan la llave de Balcarce 50, y el poder de la justicia, el mediático, el financiero, el económico, el del círculo rojo, queda en otro lado. Entonces, cuando vos querés mover una piecita, te enmarañan esto que vos decís con cosas que al final terminás discutiendo lo que ellos quieren discutir y no lo que vos tenés que decir. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, hoy terminamos de vacunar a los mayores de 70. Nos faltan muy poca gente, igual que en la salud. Y en dos semanas... Pará, 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 aclaremos bien. Primera dosis. Sí, sí, todo primera dosis. Si la definición, terminamos de vacunar, queda como demasiado grande para lo que... Primera dosis que evita la muerte y el cementerio. En un porcentaje muy alto evita la muerte y sí, exactamente. Pero no es el 100%. Por eso estamos de acuerdo, Rodrigo. Vos sabés que al final siempre nos ponemos de acuerdo. Qué bueno, qué lindo que la gente se ponga. Sí, además nos queremos, eso es lo mejor. Seguimos esperando la vacuna, que dijiste que venían. 11.600.000... No, la letra acética, seguimos esperando que vengan. No, hoy la negociación... Mirá, Estados Unidos adelantó a sus fichas del Comando Sur que dijo el Departamento de Estado que la invasión de vacunas chinas y rusas en América Latina era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Lo leíste? Sí, sí. Bien. A partir de ahí adelanta su ficha y manda al comandante de la Cuarta Flota y a González... Juan González. Exactamente, para negociar acá y en toda América Latina. También le imponen a Bolsonaro que diga que la vacuna Sputnik no sirve y Anvisa cumple la orden. Hoy lo tuvo que desmentir porque la verdad que era un papelón internacional. Esto está pasando. Entonces, hoy en la Argentina todo lo que discutimos, todo lo que discutimos es ¿qué está haciendo el gobierno? En vacunas. Vamos a dedicarnos a la vacuna. Estamos negociando 7 millones más de Sinopharm para cuando termine de vacunar los 500 millones que va a ser a fines de junio, ¿sí? Sí, porque China, contemple a la gente, China aclaró que va a privilegiar la vacunación de su propia población y por esto los dos últimos millones que llegaron de vacunas Sinopharm se van a utilizar para la segunda dosis y va a haber que esperar a que China vacune para que vuelvan a mandar vacunas. Y Rolando, permitime algo que acá, Jorge, la verdad que te equivocaste en un momento y me permitime decírtelo. Cuando hiciste una afirmación de que venían las vacunas de la India, nosotros te dijimos que no. Había una información de la agencia Red. De la India. Donde decía que las vacunas de la India, a ver, el propio Estado de la India dijo que iba a bloquear la salida de sus vacunas. Sí, claro, eso te lo sé. A ver, fue una afirmación tuya, por eso creo que nobleza obliga, así como decimos las cosas que están bien, también tenemos que aceptar cuando nos equivocamos. Pero también es verdad que vinieron a la dictadura y film, que habíamos filmado. Entonces las 580 mil que iban a venir a suplir, 580 mil del segundo cargamento que iban a venir a suplir la ausencia de AstraZeneca, desaparecieron y ya está confirmado. Todavía la derecha en eso. Ahí todavía no llegaron. Y los 22 millones que tenemos AstraZeneca en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, por todo lo que ya relatamos, que Estados Unidos cerró los microfiltros, no se pudo fraccionar. Debemos hacer un caso único en la Argentina, que fabricamos vacunas y la mandamos a los gringos. No, 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 porque el contrato es con AstraZeneca. Ahora vamos a recibir nosotros. Ahora vamos a recibir nosotros. Pero si AstraZeneca incumplió los contratos con todo el mundo. Con todo el mundo. De hecho, el propio abogado sacó, el propio abogado que es el representante de AstraZeneca dijo que no tienen la necesidad de cumplir los contratos con la comunidad europea. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir a rajatabla los contratos con ellos? ¿Por qué no podemos declarar de interés público? Porque dijo Rolando que lo acaba de declarar hace dos minutos. Nadie le da bola. No te dan bola con la presencialidad en la escuela, te van a dar bola. No pudiste con Vicentín, vas a bloquear el cargamento de AstraZeneca. Enseguida, porque tampoco le dan bola con el precio del oxígeno. Vamos a hablar después del oxígeno porque fue Mauricio Macri el que autorizó la fusión de grandes empresas de oxígeno, lo cual ha generado que el oxígeno haya aumentado un 1300% y ahora dicen, che, pero no nos dejan exportar, viejo. Lo mismo pasa con los medicamentos, con los sedantes. El doctor Rodrigo Sali me después les va a contar cómo aumentaron los sedantes, cómo no se consiguen los sedantes para los respiradores que hoy son insumos fundamentales y encima aumentaron también el mil y pico por ciento. Pero nos vamos a la calle, Gaby Prosper, ¿y dónde estás? Estamos rolando en el puente Puerredón, en donde se están llevando a cabo, como vos ves, los controles para la gente que está circulando en horario de veda. Estamos en horario de 20 a 6 de la mañana, la veda. En este caso, Prefectura hace los controles vehiculares, hace los controles a las motos, no así a los colectivos. Los colectivos, los controles se hacen de forma diurna, es decir, de 6 de la mañana a 20 horas. De todas maneras, como estamos viendo, va bastante poca gente en los colectivos, no van abarrotados. Lo que sí tenemos es una fila muy, pero muy larga. Acá la tenemos en pantalla, Rolando te lo estamos mostrando, de automóviles. Para esta hora, me parece que es muy, pero muy importante todavía la circulación vehicular. Estamos aquí en la mano que viene de Capital a Provincia de Buenos Aires. Sí, mucha gente, mucha gente. Bueno, puede ser gente que se está yendo. Mucha gente. Exactamente. Y lo que nos decía el personal de Prefectura es que por día, y durante las 24 horas, tanto mano Provincia Capital como Capital Provincia, más o menos entre 20 y 30 personas son aquellas que no cumplen con el deber, en este caso, de llevar el certificado habilitante. A esas personas se les labra un acta que va a la justicia, pero no se les impide el ingreso a la capital o el egreso de la Ciudad de Buenos Aires hacia Provincia de Buenos Aires. Sí, lo que dicen es que... Pueden seguir, pero se les labra el acta judicial. ¿Cuál es la novedad para estos próximos 21 días? Porque recordemos que el DNU, que estamos esperando la letra chica, que se publicará mañana seguramente en el boletín oficial, es para 21 días, no es para 15 días como el DNU que pasó. Bueno, lo que dicen es que se pusieron de acuerdo Ciudad y las Fuerzas Federales, la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick, en incrementar los benditos controles ahora sí. Claro, esto que les digo, nadie quiere hacer de antipático, nadie quiere pagar el costo de quedar como un antipático y que sea la Policía de la Ciudad la que termine parando a la gente o que sean las Fuerzas Federales la que termine parando a la gente, pero si ellos mismos ponen los controles, alguien los tiene que ejercer. Esto fue lo que se vio en este tiempo. Los controles, todo el mundo amagaba que iban a ser los controles, que iban a ser los controles, los controles no se hacían y por eso finalmente la circulación no bajaba. Bajó la circulación nocturna porque bajó, fue el único, tal vez el único efecto neto que tuvo el último DNU y ahora van a aumentar los controles a ver si logran bajarla más, sobre todo de día. Esta es lo que el gobierno dice, bueno, hay que sacar la gente de las calles por lo menos por 20 días para bajar drásticamente los contagios. Hasta ahora bajaron, no bajaron mucho, pero ahí donde todo el mundo esperaba que hubiera algún tipo de medida más drástica, el gobierno dijo, bueno, sigamos como estamos haciendo que los controles sean efectivos. Y esto es lo que está mostrando, Gaby, pero peri, porque en definitiva lo que estamos viendo ahí es un control de prefectura, vale decir, una fuerza federal. ¿Qué más hay por ahí? ¿Toda esa fila es para los controles? ¿Lo tienen así haciendo fila, Gaby? Sí, 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 porque están haciendo un sistema de postas, es decir, esto que tenemos aquí en primer plano, si se quiere, donde está saliendo esa camioneta, esa van, esa traffic, ahí tenemos la última posta, pero están haciendo una serie de postas para tratar de hacer un poquitito más fluido el tránsito hacia la provincia de Buenos Aires, Rolando. De todas maneras, como vos ves, la cola tiene más de 300 metros hacia lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando de las 10 y media de la noche. Un dato para... Exactamente. O sea, los que tenían que volver a su casa se supone que ya volvieron. ...compartían allí con... Exacto, exacto. Bueno, pero un dato de hoy y por la tarde, el presidente se reunió con profesionales y trabajadores médicos. Entre ellos estuvo Arnaldo Dubín, terapista, que es como la voz referencial justamente de los terapistas en la Argentina. Y Dubín decía respecto de estas restricciones que anunció el presidente, que no son muchas más de las que se han agregado respecto de las restricciones de estos últimos 15 días, que le parecían insuficientes. Los médicos siguen insistiendo, por esto me parecía aportar este dato que dijo Dubín hoy respecto de lo que vos decías recién, los médicos, sobre todo terapistas, siguen insistiendo en que tal vez estas restricciones pueden amesetar la curva, pero no se necesitan todavía más para bajar la curva. Claro, porque la ameseta sigue alta. Si no, las terapias se van a seguir acumulando de gente. Rolando, claro. Y lo que decía Dubín también es que el inconveniente es que como hay cada vez personas más jóvenes, se está viendo que se acumula gente en las terapias, porque cada vez esas personas tardan más en dárseles el alta. Hay personas de dos a tres semanas que ocupan esas camas, que anteriormente tal vez se desocupaban antes y ahora no es así. Gabi, perdón Rolando, la cifra de hoy son 5.369 internados en terapia intensiva, con una ocupación en el AMBA de casi el 78% de ocupación. Nunca tuvimos una cifra tan dramática. O sea, es récord de terapia intensiva ocupada. Es récord de ocupación de terapia intensiva con pacientes COVID. Por eso es que es raro, al menos, decir, bueno, el gobierno tiene que hacer un equilibrio entre casos que suben o casos que están altos. Se prevé que va a haber muertes, se prevé que va a haber mayor ocupación de terapia, pero no logra aumentar las restricciones para que los casos bajen más rápido. Gabi, en cualquier momento volvemos a vos. Gracias. ¿Cómo va, Rolando? Hasta luego. ¿Se puede hacer otra cosa, doctor? Sí, sí. ¿Se puede hacer más? Yo la doy la mala noticia, todavía no llegó a lo peor. Y no estamos en una meseta, estamos en Plaza de Mula. Estamos a 4.200 metros antes de la Coca. Bueno, estamos en el Valle de Mendoza. Venga, venga, venga. Estamos en Plaza de Mula. O sea, que vos pensás que puede volver a subir. No, no, pero además no estamos en una meseta. Esto es insoportable para el conjunto de la política sanitaria, porque estamos siendo atacados en la política sanitaria. Todo esto que relataste vos, de los juicios, de la ciudad, del alcalde de la ciudad, que perdió el control pandémico y el control epidemiológico, el alcalde de la ciudad, desde que privatizó la vacuna, de hoy estamos recibiendo, como le decía yo afuera a Rodrigo, hoy trasladamos mucha gente de la ciudad que paga 50.000 pesos por mes y la tenemos que llevar al segundo y al tercer cordón. Lo hacemos con cariño, con amor, porque en realidad nosotros estamos... Lo que hizo hoy Kicillof es extraordinario. ¿Por qué? Porque Kicillof hoy, además de las medidas de controlar los accesos, de controlar la nocturinidad, de poder cerrar las clases, además desplegó instrumentos económicos para que la gente coma, que es muy importante, porque es esencial esto. Entonces estamos viendo estos problemas y nosotros lo enfrentamos cuidando la vida, porque esto es lo que nosotros tenemos que plantearnos. No puede ser que se peleen por una interna y están matando gente. Las cifras comparativas, para que no haya tanta opinión dando vuelta y profesión de fe, que uno dice, no, las clases no contagian, entonces las clases contagian. En Alemania las clases presenciales se cortan, corregime si me equivoco, cuando hay 150 casos cada 100.000 habitantes. 165. 165. 165. La ciudad de Buenos Aires creo que está en 1.200 casos. Ah, por encima tiene 1.271, 1.272, la provincia de Buenos Aires. Y se discute si las clases tienen que seguir. Perdón, te voy a dar otro dato peor. Mirá, lo tengo acá, Barrio Nuevo. La tasa por millón de muertos en la ciudad de Buenos Aires es de 2.561. Es el doble prácticamente de los 1.400 que tiene de promedio la Argentina por millón de habitantes. Y estamos hablando... De la ciudad más desarrollada. De la ciudad más rica. Y estamos hablando de una discusión que es por la ventana, porque nosotros discutimos la educación, no la presencialidad. La presencialidad es un instrumento de la educación, como es la educación a distancia, como es las maestras que van a las casas, como es miles de formas educativas que tenemos. Entonces, lo que hay que discutir es la educación, no la presencialidad. Esa es una excusa para, obviamente, atacar como atacaron con la quema de los barbijos, con los virus, con todas esas cosas que nos dijeron. ¿Por qué hay un proceso destituyente en la Argentina? ¿No nos damos cuenta? Si ya lo vivimos, Rolando. Sí, Néstor. No, ese es el argumento que utiliza la Procuración del Tesoro para decir, nosotros no nos metemos con qué se educan y cuál es el programa, la currícula en la capital federal. Lo único que decimos es que dejen de ir presencialmente a las clases. Si van a estudiar la tabla del 2 o la tabla del 8, logaritmo, no nos metemos con eso. Lo que nos metemos es con la presencialidad ante un escenario de pandemia. Y un tema que sabe bien, Rodrigo, cuando venga la cepa dominante Manaos, esa cepa ataca a la gente más joven, y lo que está sucediendo, me comentan en Provincia de Buenos Aires, no sé, Rodrigo, te voy a preguntar a vos, que tenemos que tener más experiencia en terapia, la gente joven atacada por Manaos se nos muere más rápido. Sí. Se nos muere más rápido. Sí, yo ya lo escuché de varios medios. Sí, se nos muere más rápido. Es terriblemente agresiva la enfermedad como la estamos viendo hoy en día. Y se está llevando gente joven, pero no nos deja que, de hecho, uno le pone mucha garra justamente a estos pacientes jóvenes y utilizan muchos insumos. Nos estamos empezando a quedar sin insumos de la terapia intensiva. La edad de promedio en cementerios y en UTI, en los países que tienen la Manaos como prevalente, bajó de 10 a 12 años. Y esto hay que decirlo. Porque si no, no estamos diciendo... Yo digo, no es que no queremos... Damos todas las noticias y damos toda la información, porque si no, no podemos... Ahora, ¿cómo hacés para que el único país del mundo que tiene oposición institucionalizada con poder legislativo y gobernaciones que ataca las políticas sanitarias? Porque yo te pongo en una lista de las cosas que puede atacar, pero no se meta con la política sanitaria. Sí, pero el problema yo creo que no es solamente de política, es también de la sociedad. Acá tenemos unas encuestas hechas por Manuel Zunino, de la consultora Proyección. A ver si las podemos ver, por favor. Ahí está. En comparación con un año atrás, con la primera ola de contagios, ¿cuánto te preocupa la segunda ola? Dices, bueno, me preocupa más. Me preocupa lo mismo. O sea que el 90% está preocupado. O sea que hasta ahí uno dice, bueno, la preocupación cala en la sociedad. Pero cuando uno empieza a ver el desagregado, cuando esto lo cruza con las preocupaciones económicas, la cosa es diferente. A ver si podemos ver otra. ¿Qué tan necesarias crees que son las medidas que tomó Alberto Fernández? Muy necesarias, bastante necesarias. Poco necesarias, nada necesaria. O sea, la preocupación no se traduce, no se traduce. Acá empieza a tener un fuerte negativo. Si todo el mundo, veíamos la placa anterior, hay preocupación por el curso de la enfermedad. 90% y cuando uno la traduce a la cuestión política, baja, no se traduce. O sea que hay una parte de la sociedad que piensa que se podrían hacer otras cosas. Sí, pero acá lo que vos tenés que plantearte acá es que tiene una gran mayoría. Las medidas tienen una gran mayoría. Ahora, ¿por qué los que somos mayorías que queremos medidas más duras, nos sentimos minorías? Yo te voy a decir por qué. Porque el ataque mediático cotidiano que hacen algunos medios hegemónicos que no son de comunicación, porque ya hay algunos que dejaron de ser de comunicación, y perdoná que te lo diga así, pero cuando vos ves algunas editoriales que te dicen que nos perdimos 38 millones de Pfizer, estamos realmente en una locura absoluta, absoluta de ataque al gobierno nacional. Entonces, cuando yo digo que esta es una posibilidad de que analicemos muy seriamente cómo fortalecemos la democracia y al gobierno, porque hay un proceso destituyente en marcha, de la principal opositora que va a hacer un scratch a la casa del presidente de la nación, muchachos, si tiene cara de León. Pero ahí el punto, o sea, la gente opina lo que opina. Hay una parte de la sociedad que piensa como Patricia Burrich. Y si le estamos hablando de medios hegemónicos. No somos nosotros los que lavamos la cabeza a la gente. Pero vos sos un medio. No, pero digo... ¿Quién hace la agenda? Yo lo que le pido a los periodistas es que no repitamos la agenda de los medios hegemónicos. Vos no la repetís. Por eso estoy acá, porque si repiten la agenda de los medios, realmente estamos hablando de la señora que dice esto, del señor que dice esto, o del expresidente que se nos insulta a la inteligencia que dice otra cosa. Vamos a ver otra de las placas. ¿Crees que las personas están cumpliendo las nuevas medidas y restricciones? El 76% dice que no. O sea, que ven que esto no se está cumpliendo. El enigma para mí es sociológico, no es sanitario. Sanitariamente ya se sabe lo que hay que hacer para bajar la pandemia. Pero la sociedad es un enigma porque entienden lo que está pasando, pero piensan que la culpa es del otro a veces. O no, Manuel, buenas noches. Manuel Zunino. Sí, sí, pasa eso. A ver, la gente en general dice, nos dice los estudios de opinión que se cuida, pero ve que el otro no se cuida. Igual yo diría que en este momento nosotros estamos viendo consenso incluso para tomar medidas más duras. Creo que... Ah, empieza a notarse eso. Sí, sí, lo vemos, pero claramente... La inmunidad al cagazo, como decías. Lo vemos claramente. La gente está preocupada porque cree, más del 80% cree que es probable que se satura el sistema de salud. Todo el mundo conoce a alguien que se contagió de coronavirus, más del 90%. Yo creo que ese es el mejor indicio. Sí, sí, pero totalmente. Porque puede que a nosotros no nos crean, puede que no le crean a los médicos, pero cuando ven que... Che, este está internado y estaba bien hace una semana y ahora se está muriendo. Pero además el cercano, el familiar, el amigo, el compañero de trabajo, pareja, etcétera. Eso es un indicador y además la percepción del riesgo en relación, lo mostraron en el gráfico anterior. Hay mayor preocupación en la segunda ola que en la primera ola. Mayor preocupación hoy que hace un año. Pero también parece que hay más resistencia a aceptar las medidas. Está bien, hay más cansancio, pasó más tiempo y además es necesaria una decisión política firme. Me parece que la cuestión más que social en este momento es una cuestión política. No se puede gobernar solamente leyendo encuestas. No se puede hacer lo que la gente quiere o lo que la gente dice en las encuestas. La decisión tiene que ser política y en todo caso, vos lo decías, si se paga algún costo en el corto plazo... Bueno, ahí vamos. Bien. Yo me da la impresión que estamos en un punto donde nadie quiere... No ya pagar un costo político de controlar o decir no señor, usted no puede salir. Si no, nadie quiere pagar el costo ni siquiera de dar malas noticias. Es decir, ¿saben qué? Estamos jodidos. Bueno, pero una mala noticia... Ni el presidente, ni la reta, ni lo gobernador. Muchachos, esto está que explota. A ver, Rolando, una mala noticia hoy puede ser una buena noticia mañana. Si no se satura el sistema de salud después de un esfuerzo enorme que hizo toda la sociedad, no solamente el gobierno, el Estado Nacional, en el 2020, se sostiene el esfuerzo y no se satura el sistema de salud cuando termine la pandemia, esperemos que llegue ese momento, creo que va a ser un éxito para los que tomaron las decisiones en el momento oportuno. Creo que la decisión es política. Todo es de corto plazo. Yo entiendo el largo plazo, coincido con vos cuando me siento y lo pienso, pero me parece que hay una resistencia en la sociedad. Que, no sé, a ver, está... ¿Cuánto tiempo crees que la mayoría de la gente está dispuesta a que se extiendan las medidas? Solamente los 15 días anunciados, 15 días más si no bajan los contagios, un mes más si no bajan los contagios, nada. ¿Cómo ves la cuestión de esto? La cuestión de la resistencia social. O sea, porque la primera placa dice el 90% de la población entiende que está preocupada. No hay duda. Ahora bien, estoy preocupado pero me chupo un huevo. O el masí, ¿viste? Bueno, masí. Estoy preocupado, pero masí. Hay relajación. Creo que la palabra... Hay dos palabras que sirven para explicar esto. Una es incertidumbre. Necesitamos que los gobiernos le den mayor certeza a la gente. Si de todas medidas tienen que ser durante un tiempo concreto, no puede pasar lo que pasó el año pasado en un contexto obvio en el que no se sabía cómo seguía la pandemia, se fue prorrogando la cuarentena. Nosotros vemos consenso pero vemos muy claro en los estudios de opinión durante 15 días y hasta 30 días de tomar medidas más duras. O sea, que ahí, en lo que ustedes ven, habría consenso, por ejemplo, para un cierre de 15 días. Un cierre de 15 días. Una bala de plata. Claro, pero se tiene que cumplir durante esos 15 días. La gente va a aceptar las restricciones. Obviamente, hace falta controlar. Hay una parte de la sociedad, no hay duda, lo decía el doctor recién, Rashid, hay una parte de la sociedad, un 30%, que se opone a todo, que tiene una postura muy intensa, por decirlo de alguna manera, que se vean representados por algunos dirigentes de la oposición. No hay duda. Espérame, Cachito, porque quiero sumar aquí a la conversación, a la distancia, a mi amigo Raúl Timberlán. Buenas noches, Raúl querido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rolando? ¿Cómo están ustedes esta noche? En que estamos en el preámbulo de una nueva situación para mucha gente, ¿no? Que va a durar varios días. Sí. Y preocupados porque lo que vemos es que hay una cuestión de enfrentamiento, continúa el enfrentamiento institucional, ¿no? Porque por más que cambie el DNU, la ciudad va a seguir enfrentada con el gobierno nacional. Se sumó hoy otro fallo diciendo que es inconstitucional poner restricciones al transporte. Y en el medio de esto, yo lo contaba en el comienzo del programa, varias de las variables de la pandemia ya están en la Argentina por arriba de Brasil. El peor caso de este año. La verdad que no entiendo. Hay una desmesura entre una cosa y otra. Yo creo que lo más inteligente es lo que dijo el presidente Alberto Fernández que va a mandar un proyecto de ley al Congreso para que se habilite a los gobernadores a tomar las medidas que sean necesarias. Es un poco el modelo de Ángela Merkel. Ángela Merkel mandó un proyecto de ley y Alemania es el federalismo en Alemania es muchísimo más fuerte que en la República Argentina y realmente cada estado puede tomar la medida que se le ocurra. Bueno, Ángela Merkel mandó un proyecto de ley donde establece cotas, digamos. ¿Qué es lo que se habló ahora? Lamentablemente no lo habló el presidente en su mensaje. Es decir, establecer distintas zonas según el riesgo y establecer tres parámetros numéricos para determinar en qué zonas se está. Está bien, pero ¿y por qué esto sería diferente del DNU? Porque también en este contexto lo pueden declarar inconstitucional a la ley. Porque esto termina con las arbitrariedades y las subjetividades. Esto determina que la situación... Está bien, pero un amparo en este país no se le niega a nadie. Y después una declaración de inconstitucionalidad la poco. Mirá, hay una cosa, Rolando, la grieta sirve para ganar una elección, no sirve para gobernar. Y sí. Cuando vos gobernaste, vos sos el presidente de todos los argentinos. Entonces tenés que gobernar para todos los argentinos. También para el 40% que no te votó. Y la única manera de gobernar para todos los argentinos es a través del diálogo y el consenso. El presidente cuando dialogó y consensuó tenía 82% de aprobación de gestión. Hoy tiene 38%. O sea, la confrontación no lo ayuda. No ayuda a la Argentina, no lo ayuda a él. Aparte, no hay mayor costo político que el que se paga cuando uno teme pagar un costo político. La gente exige un gobierno a un presidente para que gobierne, no para que le pregunte a la gente qué quiere hacer la gente. Y si el presidente, el Poder Ejecutivo Nacional llega a la conclusión que la mejor manera de defender a la sociedad argentina es a través de una serie de medidas de distanciamiento, de aislamiento, de restricciones, tiene que hacerlas aunque haya una parte de la sociedad que no las quiera. Porque no fue elegido para consultar, fue elegido para gobernar. Pero entonces es un presidente, un gobierno que está débil porque no está pudiendo hacer que estas cosas se cumplan. No le da bola a Ciudad de Buenos Aires, no le da bola a Córdoba, los amparos judiciales salen y las declaraciones de inconstitucionalidad empiezan a llover. Acaba de salir una contra la restricción del transporte. Pero yo te hago la pregunta, te hago la otra pregunta. Suponete que hay elecciones, este presidente se presenta a la reelección, pierde, Rodríguez Larreta es elegido presidente, tenemos una pandemia, volvemos a estar en una situación, toma decisiones y Córdoba decide hacer una cosa, la provincia de Buenos Aires decide hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer Horacio Rodríguez Larreta? ¿Va a recurrir a la justicia? ¿Va a recurrir a la corte? Eso no es hacer política. La política no se hace en los tribunales. La política se hace con gente que conozca el tema y tomando decisiones. Vos fuiste elegido para decidir. Entonces, quieren que vos decidas. se nos pixeló ahí. Vamos a ver enseguida vamos a ver si retomamos contacto con Raúl Tímero. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Una de las cosas que más me llamó la atención esta semana fue lo que pasó con el oxígeno. ¿Por qué? Porque empezó si se falta oxígeno. La ministra de salud citó a los proveedores de oxígeno, le dijeron miren, no se exporta más oxígeno y además no solo no se exporta sino que vamos a permitir la importación de oxígeno. Se triplicó el consumo de oxígeno para las terapias intensivas, vamos a sacar oxígeno de la industria y lo vamos a desviar para que se convierta en oxígeno medicinal. Pero hay un dato que me contaba el doctor Salemi que me dejó tupefacto y es que la concentración de las empresas de oxígeno fue permitida por Mauricio Macri contra todo tipo de ley antimonopólica. Sí, Rolando, a ver, nosotros teníamos tres empresas proveedoras grandes de oxígeno a nivel medicinal estamos hablando de la Argentina y existe la ley antimonopolio que ninguna empresa puede tener más del 50,1% de los activos para generar un producto. Resulta que durante el gobierno de Mauricio Macri se gestionó la unión de dos empresas que termina siendo la empresa líder en la producción de oxígeno medicinal en la Argentina. ¿Y cuánto aumentó el precio? 1.300%. ¿En la pandemia? En la pandemia de oxígeno. ¿Doctor Rachid? Bueno, esto no solamente oxígeno los medicamentos que después Salemi va a dar más datos pero la verdad es que nosotros tenemos dos problemas con el oxígeno. Uno es cuando lo tenemos que reponer dada la cantidad de enfermos no llegamos a reponerlo. El traslado no llega a reponer en el momento adecuado. Y también es verdad lo que vos dijiste que se le ha pedido a las empresas industriales como cualquier pedido siempre lo tienen que procesar de que el oxígeno industrial pase a el oxígeno pero la política no está llegando tarde frente a tantos aumentos porque cuando los respiradores se tomó la decisión correcta se dijo ¿saben qué? Los respiradores que se fabrican en Argentina no salen y el Estado lo distribuye fin de la cuestión y con esto por suerte tenemos muchas plantas de oxígeno las chicas que están en los hospitales que esas las estamos usando a full digamos la producción de oxígeno no solamente viene de las plantas industriales y el precio no lo manejamos en la provincia de Buenos Aires por eso digo que estamos en una situación difícil no es que no damos malas noticias al contrario hoy Kicillof dio todas las malas noticias y permitime Rolando ya que sos tan amable de hacer un homenaje a nuestros trabajadores de la salud mañana el día del trabajador hay 580 muertos y también a los maestros que murieron murieron más de 200 maestros dando de comer a los niños y trabajadores territoriales mañana es el día del trabajador yo creo que a los trabajadores de la salud y a los maestros va a haber que hacerle un homenaje como a los héroes de Malvinas porque en esta guerra y vamos camino a tener más muertos que Malvinas si son 580 solamente en la salud vos sabés vos sabés que el otro día fui al hospital Ramo Mejía me invitaron los enfermeros y me estuve enterando de cuánto gana un enfermero en la ciudad de Buenos Aires ¿sabés cuánto gana? 50 mil pesos 39 mil 39 mil pesos entonces están 12 horas porque no le sacan el cuerpo no vuelven a la casa por miedo a contagiar se quedan a dormir en los hospitales es un sacrificio inhumano inhumano y no puede ser que el resto de la comunidad no entienda porque los medios insisto los medios hegemónicos la tapa de los grandes diarios es una vergüenza en nuestro país no pasa en ningún lugar del mundo que se ataquen las políticas sanitarias como se atacan acá Héctor Timmerman lo recuperamos te habías congelado ¿me escuchás? no recuperaste a Raúl Timmerman si recuperaras a Héctor Timmerman ya te lo hice dos veces perdón ya te lo hice dos veces perdón como yo lo conocí a Héctor por eso por supuesto dijo algo Rachid que yo quiero rescatar respecto a los medios de comunicación nunca vi un ataque tan concentrado de algunos medios de comunicación como se hizo en la provincia de Formosa con el gobernador que tomó en su momento todas las medidas que había que tomar fue el mejor gobernador en el combate a la pandemia hizo las restricciones que había que hasta ahora vacunó a todos los presos por el desastre que significa si hay circulación comunitaria dentro de una cárcel tener que sacar a la gente con vigilancia tomó todas las medidas correctas lo atacaron le inventaron historia vos sabés que hoy el día de hoy hubo una reunión virtual entre el vicegobernador el procurador general de Formosa y Naciones Unidas los delegados de Naciones Unidas y sabés desde dónde la hicieron la reunión desde el hospital El Potrillo el hospital que no existía entonces ahora todos los medios ya no hablan más de ese tema es más la nación está tomando las medidas que Formosa tomó hace seis meses es decir cuando Formosa hizo lo que hizo que no había que hacerlo ahora lo estamos haciendo aquí entonces yo creo que primero hay que tener un poco más de espíritu solidario en medio de una crisis yo quisiera tener una oposición porque la oposición fue a Formosa hizo manifestación en Clorinda en Formosa ahora tenés el resultado hay circulación comunitaria obtuvieron lo que querían obtener yo quisiera tener en estas circunstancias una oposición que se acerque a los gobernantes por ejemplo el presidente me gustaría verla Patricia Bullring presidente estoy a su disposición ¿en qué puedo ayudar? no sé si hacemos negocio digo no sé si hace negocio no bueno pero sí porque hay que tratar de convertir las protestas en propuestas la oposición tiene que proponer cosas no están brillando ahí Raúl yo te digo está bien pero hay una parte de la sociedad cuando vos salís a la calle y no son gente que están lavados en su cerebro por Patricia Bullrich o por los Gurka del PRO hay una parte de la sociedad que por los motivos que sea o tiene los huevos llenos o no tiene plata o ve su problema cotidiano y ve como algo remoto los contagios o dice más sí si me pongo Freudiano te diría función de muerte hay un 22% de la sociedad argentina que por distintos motivos no se va a vacunar por motivos religiosos porque no hay un grupo que no cree que exista el coronavirus hay 12,7% de la sociedad argentina que cree que la tierra es plana sí claro claro si arrancamos de ahí no podemos empezar ni un partido creencia está bien pero vos vas a encontrar y la gente va a actuar en función de la información que tiene hay un 5% es una encuesta que hizo vos la conocés a Gila Wilker has visto los Focus Group que hace bueno una encuesta hay 5% de los encuestados que cree que la vacuna es mercurio carajo no te digo 17% cree que la vacuna es un plan para acabar con 50 millones de personas en el mundo elaborado por las elites o sea que estamos esas teorías conspiranoides que son tan habituales en Estados Unidos y que han tenido tanto peso en el mundo Trump han hecho han calado en proporción en proporción importante acá también claro pero Rolando y ahí tenés el rol de los medios de comunicación para mí los medios de comunicación deberían deberían insistir permanentemente con las verdades lo que es científicamente comprobado te cuento algo que vos también conocés y vos ponés en duda las vacunas no sirven y bueno va a haber gente que confía en vos y va a creer que la vacuna no sirve y va a repetir que la vacuna no sirve es que el problema es más complejo el problema es que la gente elige lo que quiere ver y lo más factible es que se quede con el que miente por un placer morboso porque funciona como una válvula de escape porque le llama la atención por lo que sea por eso es doblemente perverso porque por más que uno diga lo correcto no siempre los grandes auditorios quieren escuchar lo correcto esto es lo que a mí más me sorprende es un fenómeno más complejo eso está estudiado Rolando está estudiado hay algo que se llama sesgo de confirmación el oyente busca escuchar aquel comunicador que le dice lo que él piensa que le confirma lo que él piensa que le fortalece su pensamiento por eso la gente que está en contra del gobierno escucha los medios en contra del gobierno la gente que está a favor del gobierno escucha los medios a favor del gobierno está bien pero hay un margen que es la opinión o el análisis el problema es cuando para estar a favor o en contra terminás mintiendo a cara descubierta si bueno el tema es que hay una grieta en la sociedad argentina hay que salir de esa situación vos fijate como digamos hay varios motivos por lo que no sé es muy difícil salir en la grieta hoy vos sabés que hubo todo un conflicto que si renuncia a Basualdo que si renuncia a Guzmán que si se hace lo que dice Cristina que si se hace lo que dice Alberto bueno en el oficialismo no hay un liderazgo claro en la oposición tampoco hay un liderazgo claro bueno son coaliciones en Europa está lleno de coaliciones y todo el mundo piensa que eso es un mundo político civilizado no bueno pero hay un problema porque es la falta de liderazgo ese es un problema ahora el tema es que para que haya diálogo y consenso se tienen que juntar los que lideran entonces tiene que estar claro quien lidera quien ordena quien toma las decisiones si eso no está claro es muy difícil establecer un consenso para ponerse de acuerdo en 4 o 5 cosas para adelante la gente no mira para atrás la esperanza está en el futuro no está en el pasado a mi no me sirve que me digan Macri no hizo esto Menem no hizo esto Cristina no hizo esto no yo quiero saber que vas a hacer vos por lo visto lo que están haciendo es no ponerse de acuerdo bueno entonces que vas a hacer vos que vas a hacer con la vivienda que vas a hacer con la obra pública que vas a hacer con la construcción contame lo que vas a hacer que salgan tus ministros y me cuenten cuáles son sus planes que me den esperanza para que yo tenga la mayor fortaleza espiritual posible para pasar este pésimo momento que es combatiendo al virus y donde todos estamos haciendo sacrificios y nos estamos angustiando que si hay vacuna que si no hay vacuna que si me dan la segunda contame que vas a hacer está bien pero estamos jodidos porque nada de esto está sucediendo y en cambio hay que exigir que suceda hay que exigir que suceda Rolando hay que exigir yo voté al frente de todos yo tengo derecho a exigirle al presidente Alberto Fernández que me cuente qué va a hacer su gobierno en este año de pandemia aparte estoy dispuesto a acatar todas las medidas que se tomen quiero saber cómo vamos a salir de esto hay una persona que el muchacho que hizo la encuesta que te decía vivimos una situación de incertidumbre vos sabes que Cristina en su carta del lunes 26 de octubre empieza diciendo estoy llena de incertidumbres tengo solo tres certezas este es un país presidencialista usted señor presidente es el que toma las decisiones y acá hay funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan fue clarísima fue clarísima bien estamos en un mundo de incertidumbre la incertidumbre nos agobia y nos angustia hace falta que alguien ponga las cosas en claro y diga cuál es el camino así es espero que a propósito quiero que escuchemos juntos una frase de Alberto de hoy y después la analizamos Raúl yo tengo un único enemigo es el virus lucho junto a ustedes contra la pandemia que provoca un inmenso dolor yo no tengo otros enemigos de ningún tipo ni tengo rencores para con nadie en los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculte como presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional bueno lo que decíamos en el comienzo ahí está el presidente diciendo bueno tratamos de mandar al Congreso para establecer unos criterios epidemiológicos para que nos podamos poner de acuerdo pero eso garantiza algo sí por supuesto fue lo mejor que dijo usar criterios objetivos y que salga por ley es lo más claro que hay para mí esa parte fue excelente del presidente y celebro que lo haya dicho y aparte dijo otra cosa vos fijate siempre terminamos yo personalmente termino yo no soy peronista termino refiriéndome al gobernador más peronista que tiene Argentina que es Imprat ¿qué hizo Imprat? después de todo el quilombo que le armaron en la provincia la oposición lo invitó a Naidenoff presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio a Mayán da la casualidad que son los dos bloques mayoritarios los dos son formoseños los juntó en su despacho y dijo vamos a trabajar junto por la salud de Mendoza mi único enemigo es el virus y el presidente repitió mi único enemigo es el virus y yo le pediría a los ciudadanos metámonos nos en la cabeza en este momento estamos en guerra contra un agente extranjero que nos ha invadido nuestro único enemigo es el virus después cuando termine esto pongamos sobre el tapete las diferencias políticas no es el momento de hacerlo Raúl te agradezco mucho el contacto te mando un gran abrazo no al contrario gracias a vos y mucho éxito muy bien a ver y la sociedad puede admitir algún tipo de no sé de medida en conjunto o sea es importante los liderazgos o cuando aún cuando se pongan de acuerdo los políticos después la sociedad se corre por otro lado no no lo vimos el año pasado o sea es un momento de crisis no hay duda era fácil y no había elecciones también el año pasado está claro pero bueno es un momento de crisis coincido con lo que dice Raúl se necesita darle un mínimo marco de certeza a la sociedad dentro de lo posible certeza total nunca va a haber en esta situación y para eso más que una cuestión social es una cuestión política de comunicación política pero también de decisión política de firmeza y retomo lo que decías vos al principio me parece que yo no tengo datos para decir si es un gobierno fuerte o débil lo que nunca le puede pasar a un gobierno es auto percibirse como débil porque a partir de ahí bueno eso no le puede pasar cualquier decisión que tome va a partir desde un lugar erróneo tiene que mostrarse firme tiene que marcarle el rumbo a la sociedad y eso es lo que está demandando la gente hay consenso para medidas más fuertes tomadas de una manera lo más ordenada posible sí escuchando a la oposición y el que no quiere participar del consenso que quede bien claro que no quiere participar cuando arrancamos me dijiste que te preocupaba lo que podía pasar más adelante ¿cuándo y por qué? y porque la cepa Manaos todavía no es dominante está en un 40% o sea que va a seguir avanzando es mucho más contagiosa porque ataca grupos etarios muchos más jóvenes y los grupos etarios más jóvenes son muchos más que los de 65 y no van a estar vacunados así que estamos por eso en la provincia de Buenos Aires el terminar el grupo de riesgo para nosotros es esencial estamos a dos semanas de terminar el grupo de riesgo y con ese grupo de riesgo Rolando explica el 85% de las 62.000 muertes que tenemos o sea le estamos robando a la parca sí pero se corrió y apuntó a los otros porque porque el virus es instintivo tan instintivo como el árbol que busca el sol cuando vos le pones una pared del árbol pero te preocupa mayo a vos en la segunda quincena de mayo muchísimo yo creo que por eso estamos imperiosamente necesitados de bajar este nivel que tenemos de agobio del sistema sanitario de hoy muchos gracias por la discusión gracias por venir gracias Rolando doctor Rodrigo Salemi vamos a más números de lo que está pasando números Rolando a ver lo que es la evolución justamente de la esto es una evolución mes a mes del consolidado de la cantidad de contagios fíjate como fue incrementándose no hay chiste acá siempre por arriba es que la verdad es que no tuvimos una merma de lo que es la evolución mes a mes vos fíjate que los meses más preocupantes justamente empiezan a ser estos meses claro a ver siempre los consolidados de contagios siempre van a aumentar el asunto es como aumentaron en estos últimos meses exactamente si podemos hacer la curva vos fíjate que en esta curva lo que vamos a ver es la elevación casi vertical de la cantidad de contagios mes a mes que es lo preocupante porque y es lo que decíamos antes cruzó la curva de Brasil la cantidad de casos por millón habitantes cruzó la curva de Brasil y se disparó y esto se traduce acá también totalmente vamos a ver la próxima lo que es cada 100.000 habitantes justamente fíjate cómo ¿me entendés? cada 100.000 habitantes a ver es increíble lo que fue creciendo justamente la cantidad de contagios mira en diciembre estabas en 4.000 4.000 estás en 7.000 estás casi en el doble cada 100.000 habitantes ¿sí? fíjate lo que creció en tan poco tiempo ¿cuál es el problema de esto? la velocidad ese es el problema la velocidad que nos deja sin margen de respuesta y todo esto se traduce como siempre le decimos estas son estadísticas que intentan darle una categoría de seriedad y de masividad a lo que estamos contando pero se traducen en postales en postales que nosotros les venimos contando las ambulancias que dan vueltas tratando de cargar oxígeno porque no encuentran cama la gente que se queda sin cama la gente que lo mandan a la casa y le dicen espera en tu casa hasta que haya una cama común y para cuando llegan llegan con neumonía bilateral estas son las cosas que cuenta Rodrigo de decir bueno se le está sacando el respirador en diferentes lugares de la Argentina a la gente mayor con los protocolos necesarios para ponérselos a los más jóvenes porque los mayores no responden entonces estas son las cosas que se traduce estas historias no son mitos urbanos o sea no son ni excepciones ni mitos urbanos estas cosas estas postales que yo les cuento están reforzadas por estas estadísticas evolución de defunciones cada 100 mil habitantes acá está esta es la evolución de muertes ustedes se imaginan que con este crecimiento de las muertes no va a haber detrás de cada una de estas muertes historias horribles si Rolando permiso voy a ir un poquitito al wall porque me gusta acá hay un número que es muy interesante te acordás en septiembre octubre cuando hablábamos que estábamos en pleno pico de la primer ola fíjate cuántos cantidad de muertes cada 100 mil habitantes teníamos 42 157 y esto ¿qué quiere decir estas cifras que muestra Rodrigo? que la diferencia es que antes cuando alguien entraba a una terapia intensiva era como una moneda en el aire tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir ahora porque la cepa es mayor porque los pacientes son más jóvenes y el metabolismo es más rápido porque los terapistas intensivos están saturados porque el sistema está colapsando y cruje la mortalidad crece y entonces la posibilidad de sobrevida de alguien que entra en la terapia intensiva es solo del 30 a 35% totalmente hasta el año pasado justamente hacíamos esa comparación de que tenías un 50% de posibilidades de salir de una terapia intensiva el tema es que hoy tenés menos posibilidades y ¿sabés qué es lo preocupante Rolando? que la gente es más joven bajó la edad como decía Rashid en 10 años en lo que es el ingreso a terapia intensiva entonces se está muriendo gente mucha más gente más joven a ver estamos a ver si puedo tomar contacto con Ernesto Resnick que es biólogo molecular ¿nos escucha? sí qué tal buenas noches Ernesto ¿cómo te va? buenas noches buenas noches ¿cómo estás viendo desde allá lo que está pasando en Argentina? bueno los estaba escuchando preocupante ciertamente preocupante ¿no? la disparada fue rápida en lo que se parece más a los picos peores se acuerdan del comienzo de la pandemia cuando hablábamos del pico malo y la curva aplanada bueno quizás el año pasado tuvimos la curva un poco aplanada esto no es curva aplanada no esto es un pico alto el infierno tan temido del año pasado del 2020 llegó en el 2021 exactamente sí para mí sí de la mano como están hablando ustedes de la mano de las nuevas variantes lo cual lo hace más peligroso también de la mano de las vacunas que son la esperanza de aplacarla rápido claro en materia de vacunas ¿cómo estás viendo vos lo que está pasando con AstraZeneca en Argentina en particular y en Europa en particular? ¿en cuanto a la distribución? claro en cuanto a los incumplimientos ah bueno llevamos meses de este problema fue una guerra en Europa hasta que bueno Europa se puso dura con AstraZeneca y entonces recibieron más dosis ahora tenemos el gran 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 problema de que el AstraZeneca hecho en India que iba a ser la esperanza India iba a ser el productor de vacunas para el resto del mundo y con la situación actual en India bueno los indios decidieron que no no se exporta absolutamente nada con cierta razón y eso mete en problema a todo el resto del mundo bueno hay dos dos noticias internacionales que como el efecto mariposa van a provocar este efectos no deseados en la Argentina por un lado lo que vos contás de India India tiene la mayor cantidad de contagios por hoy en el mundo dijeron no saben qué primero vacunamos a nuestra gente y después veremos a quién le vendemos la vacuna siendo India la mayor fabricante de vacunas del mundo y por otro lado China que dijo bueno saben qué ahora vamos a vacunar a 500 millones de habitantes y por un tiempo no van a salir más vacunas de hecho la vacuna Sinopharm los últimos dos millones para la segunda dosis llegaron esta semana y después habrá que esperar unos meses hasta que vuelvan otras dosis esto puede afectar al ritmo de vacunación de la Argentina y si la vacuna de AstraZeneca está ciertamente afectada que era la vacuna que en abril mayo iba a cubrir esencialmente a toda la población argentina yo creo que la noticia de India es fundamental lo de China era más esperado tuvimos suerte tuvieron más suerte otros países en cuanto a que China no tiene contagios y entonces pudo posponer su vacunación pero como decís ahora quieren vacunar y va a ser complicado lo de India fue una sorpresa Ernesto vos estás viviendo en Estados Unidos ¿cómo ves justamente que el país donde vos estás ejerciendo tu profesión libere la cantidad de dosis que tiene de AstraZeneca ya que aparentemente no las van a necesitar de hecho comunicaciones de la Casa Blanca dijeron que lo más probable es que las vacunas de AstraZeneca no las necesiten sí yo creo que ni siquiera se va a probar la vacuna de AstraZeneca así que estoy seguro que se van a liberar va a ser parte de un juego geopolítico Estados Unidos no va a dar así proporcionalmente a los que sean simplemente por lotería va a negociar con la paradoja de que una parte se fabricaron o la mitad se fabricaron acá en Argentina exactamente sí bueno ese es el problema y yo creo que en todo caso y por lo que escuché esta semana el gobierno argentino está tratando de presionar lo que pasa que no tenés no tenés palanca para negociar ya en este momento India puede negociar porque dice nuestra situación es tan terrible que se va a distribuir por el resto del mundo este problema económicamente y sanitariamente Europa bueno tiene un poder que nosotros no tenemos con lo cual pudo negociar un poco más el resto de los países nos quedamos sin palanca para negociar con lo cual este es un problema serio que realmente para mí era inesperado yo era un optimista de que entre abril y mayo la producción de vacunas se iba a incrementar grandemente y India iba a ser una gran parte de eso también está Corea que está fabricando la Sputnik bueno la noticia de que Argentina la va a fabricar pero eso son dos tres meses de aquí no es algo que vaya a ayudar hoy Ernesto te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un abrazo un abrazo gracias a ustedes esto es lo que nosotros les venimos contando les venimos contando cuidado no hay que confiar en el flujo de vacunas volvemos a marcar lo que marcamos todo el verano el triunfalismo gratuito del gobierno para qué se embarcaron en esa idea que van a llegar millones y millones de vacunas falta de mirada geopolítica se equivocaron vieron que ya nadie habla de que van a llegar vacunas todo el mundo muy conservador no dicen nada que van a llegar vacunas porque así fue dijeron van a llegar la vacuna Sputnik millones y millones son los que más se están cumpliendo pero viene lento la vacuna de AstraZeneca la estamos esperando se pagó el 60% la seguimos esperando si Rolando te acordás cuando yo te dije allá por diciembre que había problemas cuando justamente estábamos estaba en la discusión la vacuna Sputnik que de hecho nos llegó la información y nosotros dijimos es una buena vacuna va a estar aprobada bueno de hecho así fue y de hecho es la vacuna estrella de muchos países inclusive Latinoamérica exceptuando a Brasil están teniendo problemas y te lo vuelvo a repetir como en diciembre están teniendo problemas con la producción del segundo componente el famoso AD5 por eso es que están llegando muchas primeras dosis por suerte da un changüí de tres meses para esperar por suerte quiero volver a lo que decía antes de la comparación odiosa con Brasil a ver Brasil en los diarios internacionales pueden entrar al diario que se les ocurra en el idioma que se les ocurra y en todos va a haber más o menos un consenso de que Brasil es un peligro lo dijo la Organización Mundial de la Salud lo dijo el Washington Post un peligro un caldo de cepas que se modifican un estallido de casos la crítica a Bolsonaro a Bolsonaro están estudiando llevarlo a juicio político por el manejo delirante irresponsable que tuvo de la pandemia enfrentándose con los gobernadores Brasil es un caso único en el mundo de desmanejo y también de nuevas cepas y todo lo que generaron bueno un momentito porque ya Argentina en al menos dos de tres índices preocupantes ya superó a Brasil esto es lo que yo les decía en el comienzo y lo quiero analizar un poco con el doctor Rodrigo Salemi y con Oscar Atienza a quien tengo en una pantalla también pero quiero que repasemos esto el famoso R la tasa de reproducción del virus venía más o menos paralela Brasil encima de la Argentina en todo Argentina lo pasa ahora vamos a ver la de los contagios donde más o menos también la misma situación casos diarios por millón de habitantes Argentina y Brasil venían paralelos hasta que acá en Brasil arranca la famosa segunda ola que salió en los diarios de todo el mundo pero si uno lo analiza proporcionalmente vean esto hay un momento donde la Argentina pasa a Brasil y tiene lo que nosotros registramos el estallido de casos la segunda ola de Brasil subió y permaneció alta no hay nada para pensar que la segunda ola de la Argentina va a seguir estando alta porque esto fue lo que pasó en estos 15 días acá a partir del DNU empezaron a bajar los casos pero quedaron altos esto no es para festejar y si el gobierno decidió mantener el mismo tipo de restricción o sea que o seguirá acá o caerá un poquito pero va a seguir alto le quiero preguntar a Oscar Atienza qué opina de esto él está en Córdoba y atención porque Atienza hace 15 días nos había dicho cuidado con las clases presenciales cuidado con las clases presenciales ahí cuando nadie lo decía doctor buenas noches hola qué tal cómo está Rolando un saludo ahí al doctor que te está acompañando bueno las comparaciones son odiosas pero cuando uno desagrega la cantidad de contagios cada millón de habitantes o cada 100.000 habitantes de la Argentina y lo ve en comparación con otros países es preocupante y claro fíjate por ejemplo la comparación con Brasil que acabas de hacer Brasil tiene 6.900 infectados por cada 100.000 habitantes y la Argentina tiene 6.650 es decir estamos muy cerquita de Brasil la diferencia entre Brasil y Argentina es que Argentina tiene tres veces más cantidad de camas disponibles en hospitales con respecto a cantidad de población entonces por ahí el colapso acá en la Argentina no se ve todavía porque tenemos un poquito más de espalda en cuanto a lo que es el sistema sanitario nuestro sistema sanitario bastante amplio pero ahí lo que estabas describiendo vos este aumento en la curva que estamos viendo y que es muy peligrosa es extremadamente peligrosa porque es una curva de tipo cíclica que está afectada por dos fuerzas que son tipos estacionales en este momento se va a agregar una tercera una de esas fuerzas estacionales es la escolaridad la presencialidad escolar que se ve en determinadas épocas del año en donde tenés las vacaciones etcétera etcétera y la otra fuerza digamos variable estacional va a ser el clima que la vas a tener la semana que viene con el frío o sea vos te preocupa el frío espera pero que hay que tocar porque quiero ir a una información urgente que es un comunicado de los médicos de Córdoba acá está consejo de médicos de la provincia de Córdoba claro yo les contaba en el comienzo del programa que atención con lo que pasa en Córdoba porque Córdoba es igual que la ciudad de Buenos Aires una de las ciudades que menos restricciones tiene pero tiene muy altos el número de casos en el día a día y el consejo de médicos de la provincia de Córdoba dijo en un comunicado que la provincia de Buenos Aires Córdoba Santa Fe ciudad autónoma de Buenos Aires marchan a la cabeza de un récord nacional diario de contagios y de muerte o sea que están teniendo un disenso con la manera en la cual los políticos están encarando yo diría que casi negando la potencia de los contagios si totalmente Rolando a ver lo que está haciendo el consejo de médicos de la provincia de Córdoba muy acertadamente es un llamado justamente a la racionalidad y a la solidaridad bueno pero nadie le da mucha pelota la trágica situación límite de la disponibilidad de camas de terapia intensiva no sólo para la atención del COVID sino también de otras emergencias que también producen muertes irracionalidad es parte de la realidad llegando a catalogar a las necesarias restricciones como infectadura Oscar te escucho porque estás en Córdoba bueno mira te doy algunos datos como para que que tengas del total de internados en terapia intensiva en el país que son 5.369 estos son datos de hace unos momentos 1.169 están internados en Córdoba en terapia intensiva de Córdoba el 22% del total de internados de terapia intensiva de todo el país el 22% son cordobeses mucho más que el proporcional de casos ¿cómo perdón? mucho más que el proporcional de casos claro totalmente ¿y por qué? mira bueno acá no se toma ningún tipo de medida acá hay vida totalmente libre no hay ningún tipo de restricción las restricciones están en los decretos nada más después en la calle no los ves Córdoba tiene 2.900 camas de terapia intensiva casi la misma cantidad que tiene provincia de Buenos Aires y están agregando 850 camas más en los próximos días la proporción de pacientes COVID sobre ese total es de casi el 42% la proporción digo y camas libres ya no hay en Córdoba esos son los números ¿es verdad que se está atendiendo a gente en los pasillos de los hospitales en Córdoba? exactamente eso es lo que te iba a decir ya tenemos hospitales como el hospital Ferreira que tiene dispuestos ahí está si no le creen al doctor Atienza estamos mostrando mientras vos hablás Oscar una foto de la gente en los pasillos así es ese del hospital Ferreira es un hospital PAMI de acá de la provincia de Córdoba es decir eso ya es una una realidad la verdad que la situación en Córdoba es bastante bastante compleja ¿no? la cantidad de casos que tenemos acá es tremenda digamos para que Córdoba sola tenga tenga un 22% de total de casos del país tiene que ser tenemos que estar en una situación bastante bastante complicada espero un cachito Oscar nos vamos a ir a la pausa enseguida volvemos con vos y seguimos analizando la situación de la provincia de Córdoba porque nosotros acá claro en Ciudad de Buenos Aires estudiamos el conflicto gobierno nacional Ciudad de Buenos Aires y que pasa con el colapso sanitario pero lo de Córdoba parece que es peor enseguida volvemos recién les estábamos contando lo que está pasando en Córdoba donde los médicos le están diciendo al gobernador y también avisando sobre la situación general en la Argentina lapidario comunicado pero entre las cosas que dice destaca también que dice que los médicos debemos afrontar la trágica decisión de quién vive y quién muere Oscar Atienza en Córdoba se está eligiendo dramáticamente esta situación terrible de a quién le sacan el respirador a quién se lo ponen también allá mira todavía no pero estamos a un paso de eso a un paso te diría que no más de tres o cuatro días de esa situación porque ya no hay camas de terapia intensiva ya se empezaron a habilitar algunos de los hospitales modulares la situación es tan compleja creo que ahí interviene un poco el consejo de médico porque acá tenemos 58 profesionales de la salud fallecidos por la pandemia es decir no es una cifra menor todos los números acá en Córdoba están multiplicados por dos o tres en referencia o comparando con otros lugares del país Córdoba es muy grave la situación en breve yo creo que ya hay un protocolo que tienen del comité de ética que explica cómo se tiene que tomar la elección en el caso de tener que decidir y esa decisión es la que tienen miedo los médicos de tener que empezar a tomarla porque esa después la cargas en tu conciencia toda la vida Oscar muchísimas gracias por el contacto te mandamos un abrazo gracias a ustedes que anden bien hasta luego y antes de irnos escuchen esta historia el muchacho era un joven asesor del último titular de la aduana de los tiempos de Mauricio Macri y hoy está preso Felipe Viramonte Noguer cómo solge esta historia bueno por la investigación de la PSA respecto del contrabando de teléfonos inteligentes de iPhone o sea era un asesor de aduanas dedicaba al contrabando bien estaba en el rubro no solo eso también aparece en la causa de espionaje ilegal la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri le entregó 120 acá está el Viramonte la AFI te decía le entregó 120 teléfonos encriptados a distintos personajes vinculados con el gobierno desde Federico Pinedo a Germán Garabano a Gianfranco Macri también a Daniel Angelisi y también a este señor o sea que si le daban un teléfono encriptado el señor era importante en el listado figura el nombre de la persona y la repartición la repartición decía AFIP de los 120 había tres ¿sabés quiénes eran los otros dos? no Abad y Cuccioli los número uno en cada uno primero y después y el tercer era este o sea que este era el hombre de confianza de Ávila de Ávila se llamaba el titular exactamente también hay que decir que este muchacho era de un partido heredero de un partido de la dictadura y era candidato a concejal en San Isidro candidato a concejal en San Isidro hoy está preso trabajaba para la aduana y era un asesor del director de la aduana y hoy está preso por contrabando por contrabando pero no contrabandeaba cualquier cosa vamos a hacer lo hacemos bien es un hombre de San Isidro tiene que contratar contrabandeada cosas buenas caras ahora y menos mal que estos eran los honestos ¿sabés que aparece en la causa por espionaje saltan los teléfonos estos porque aparecen este señor en comunicaciones telefónicas donde presuntamente porque la investigación todavía está en curso y ahora llegó a Comodoro Pico en lo cual se calmó bastante toda la efervescencia aparecía avisando los lugares donde iban a ir a llenar ¿qué se sabe de la corte? ¿alguna novedad? ¿cómo la ves? la corte sigue sus tiempos hizo lo que te anticipé hizo la gran corte la semana pasada mandó todo al cajón lo último que tenemos es como se sabe el dictamen de Casal que básicamente tiene tres puntos por un lado lo que tiene que ver con la autonomía de la ciudad que eso es una jurisprudencia si se quiere pacífica de la corte que considera que la ciudad es una provincia con lo cual claro le da esa jerarquía constitucional y me parece que en ese sentido la corte podría llegar a resolver favorablemente en ese aspecto ¿sí? después como decíamos hoy más temprano según en el dictamen hace referencia que en el decreto no se demuestra que el aumento de contagios tenga que ver con las clases o que el aumento en la franja etaria no se demuestra pero eso es una discusión sobre no se ponen de acuerdo los epidemiólogos se van a poner de acuerdo los jueces pero además a ver es cierto que el decreto no tiene referencias por eso es una de las cosas que estarían corrigiendo en este nuevo decreto con este nuevo decreto acaba de salir el DNU una cosa es que el decreto no tenga una referencia otra cosa que no sea cierto que son dos cuestiones totalmente distintas este es el nuevo DNU no tenemos tiempo de leerlo porque nos estamos yendo pero este es el nuevo DNU del día de hoy que dispone que por 21 días palabras más palabras menos continúan las restricciones que se había tomado en el cuestionado DNU este que se está discutiendo en la Corte Suprema el gobierno nacional prorroga por 21 días esto lo que también dice es que va a mandar al Congreso va a mandar al Congreso un proyecto de ley para que los parámetros sanitarios que se establecen en este DNU sean ley y haya cuatro niveles epidemiológicos para definir y que en función de la cantidad de casos cada 100.000 habitantes de los últimos 14 días en función de la cantidad de camas de terapia intensiva y en función del índice de contagiosidad el famoso R bueno se va a definir ya directamente con parámetros matemáticos cuando una ciudad o una provincia pasa a estar en estado de alerta epidemiológica